mira este yunday mira este yunday 2018 quieren 4 medios y traerlo 2.75 4 medios ah tiene ruido el motor el 2.4 el motor yo tengo el motor ahi compadre el motor que el motor parece que viene ese motor me lo te digo algo ese motor tiene garantia de por vida en los billes del 2014 en el 2016 en el 2011 el 2.4 no te cobran nada es lo que tiene que ser el titulo limpio puedes coger este bill llamar y le tiene garantia y si no tiene garantia regala 500 pesos y ellos se la ponen porque yo le dije a una mujer regala al wey dile que le va a regalar y no quiere las cosas y wey fan que funciono le dije los 500 los voy a ir y funciona y es lo mismo porque es como que el poder lo tienen ellos de decir que si o que no pero otra gente se regalarla desde aquí llamó y le dieron traerlo un tipo que no le dio antes traerlo y llama a donde tengo que llamar al billet de la yunday y le das el billet y le dije compadre me esta sonando el motor yo tengo un numero pero lo voy a dar despues para directo un 500 para directo a la vena pero que pasa que a mi lo que no me gusta es 2000 no ofrecerle menos claro cuanto quieres 4ook 4ook ¿Quién?